Para que lo recordéis, con alegría, gracias por haber venido aquí, la fiesta se quedará seguramente en la tabeta a la banda, en la próxima Jax, en la Sociedad de Madrid, queriendo ser socios, pensar que somos con 10 euros al año, se pueden hacer muchas cosas, pero no somos eso, es dar soporte, dar confianza, ser más, cuantos más seamos, que también soy socias de la Sociedad de Madrid, también soy presidenta de la Sociedad de Madrid de Barcelona, este año también nos fue, a menos porque estoy luchando por los grupos. Bueno, gracias. ¡Agua! 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 Gracias Miguel. Y a la batería, teniente de la ciudad con más prestigio en el mundo del jazz. Mucha tradición por el Festival de Jazz de Terrassa. ¿Ves? De Terrassa es donde es maestro del tiempo. A la batería, teniente de la pasada. A la batería, a la guitarra. A la batería, a la guitarra. A la guitarra. ¡Vamos de acuerdo! ¡Vamos de Matiaca! ¡Vamos de Matiaca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!